¿Qué dije? ¿A dónde quiere usted que vaya? Y allí me quedé. Pero me volvieron a decir que tenía que agarrar mi libertad. Una señora me dijo, ¡Agárrala, Luisa! ¡Agárrala! La última la quise agarrarme, la dieron a fuerzas. ¿Y ahora qué voy a hacer, doctor? Ya no conozco calle y no tengo ni un centavo. Las calles son centavos, mordita. Son centavos. Y el doctor me dio para mi pasaje. Y la señora que me dijo que agarrara mi libertad. Me vino a esperar a la puerta de la luz. Cuando me vi en la calle. Me llevaron a la estación del tren. Y me fui para la casa de mis padres. y me quedé bien. Y me quedé bien. ¡Ay, Luisa! me siguen para los eventos esta casa yo no es tu casa y me quedaré en mi sentado pensando pensando en mis compañeros y en lo que estarían haciendo y y y